Música Que pandillas como estan? Bienvenidos a un video mas amigos Hoy me encuentro aqui en Iztapalacra Señores vine a documentar este lugar Que esta de este lado Es un bazar, es un tenis nocturno donde venden puro tenis Amigos, esta esta muy choncho Obviamente no puedo entrar grabando Así bien león a toda el área Pero ya me conecte con alguien, me conecte con el Moy Gracias mi Moy por abrirnos la puerta de tu negocio Para poder entrar a grabar aqui A tu local, a tu changarro Y vamos a darle pandilla Vean nada mas, este es el antirápico Este lugar lo viene un tiktok, saludos Saludos a aquella banda que vaya Y tambien quiero mandar un saludo a mi sobrina Bere Que me esta pidiendo saluditos A quien mas A mi amiga Joss A la ex dueña de mi chavo Y tambien le mando un saludo a su amiga la grandota Que se me olvidó su nombre Tambien Y bueno retomando el tema Vamos a carnal Vamos a entrarle aqui señores Vamos a ver Que tan chingón esta Que tan vara esta Que tan recomendable es venir o no venir a este lugar Si alguien ya ha venido Dejenme sus comentarios aqui abajo Que les parece el lugar Si esta vara, si no esta vara señores No se la saben Yo soy el Crossman Y conecta señores Vamonos 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 Pues ya estoy aqui adentro del Tianguis Y obviamente pues estoy con mi amiga Heidi Heidi pásale por aca Como estas Heidi Bien Ok vamos a estar aqui dando el rol Si Tu trabajas aqui no? Yo trabajo aqui Preséntate para la banda que no te topa Yo me llamo Heidi García ¿Donde estamos? Mucho gusto Estamos aqui en el Tianguis Al lado del antirrabico de tenis Ok Asi lo pueden topar no? Si asi lo podemos topar Yo di con este lugar Por un tiktok que hicieron De ellos Un guarito que no es mi tiktok Que se siente todo ahí Y comenzamos Cáiganle el antirrabico papa Aquí los esperamos Lunes y jueves De 5 a 12 No esta aqui por ver? No no esta aqui hoy Pero si viene de vez en cuando Tendría gustado conocerlo Pues Vamos a entrar Vamos a conocer un poquito De lo que se puede encontrar en este lugar Y Estas Estas en cuanto las tienes? Estas en 1950 1950 Vean pandillas Son las Swat no? Swat Ajá De hecho Tengo una Dos under Under? Cuál? De este lado Estas estan dos mil Dos mil Estas tres Diferente de color Queda de las tres en dos mil baros? Dos mil baros Ok Este fila esta en mil trescientos Mil trescientos Y esta edición de goku Tambien mil trescientos Ah Esto es de lo mas nuevo que tienes ahorita? Si Este es de lo mas nuevo que acaba de llegar Vean nada mas Viene su cajita Este es el de chernon Ajá Chernon Viene Mira abre la caja De hecho viene aqui la imagen Ah ok Si Este es el de goku black Ok En cada etapa viene la imagen 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 Mira Goku black Ah bien Entonces Y esos en cuanto los tienes? En mil trescientos Mil tres banda planeta esta bien vara Y muy chidos Si Obviamente todo es original aqui no? Claro Nada chapa Nada 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 clon Nada clon Y me contabas hace rato que es uno de los pocos puestos donde viene el original no? Claro De hecho aqui nada mas en este tianguis podría decirse nada mas hay como tres puestos donde viene el Pero este es uno de los mas chingones o el mas chingon podemos decir? El mas chingon podemos decir Este es el de goku Ah va A ver vamos a enfocarlo aca de este lado Enfócalo Enfócalo Y este es el de vegeta Bueno vamos a pelear Que? Hace que grado Hasta en el papil aquí estoy yo Que puré Pura edición especial Pura edición La pura crema Y nata La pura crema y nata Tienen alguna red social donde las puedan topar? Ah claro A ver a donde pasamos ahora? Eh en tiktok Ah Ah si tienen ese tiktok? Ajá De hecho es nada como el moy El puesto del moy Ah si nada mas? El puesto del moy El moy Es cuando van trayendo este modelos diferentes Ah cada semana Ay 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 A poco si? No pues si aquí es este Ahora si que La pura crema Exclusividad Si? Si claro que si Otro modelito que nos recomiendes Que tu digas que se vende acá a Bachín Ren Pues te voy a mostrar un modelo que nadie lo tiene en este tianguis De perros Nadie lo tiene perros A ver cual es? Cual es el chuletón? Este es el Billy Elish Si ahorita que lo vi El Force Esta muy pinche perro no? Y no lo vas a encontrar en ningún lado mas Que aquí con el moy Ok Ese cual es su precio de ese? Este de su precio es de cinco mil pesos Ah su pinche madre cinco mil señores con lo que trago un mes Jajajaja 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 En dos meses Jajajaja Claro con lo que tragamos en un mes ambos Se puede comprar un par de esos No pero ahí tienes hasta mas caro no? Si ahí tienen hasta mas caros pero pues ahorita como que es lo que mas exclusivo que traemos Y todo? Aparte de todo ese Ok Todo es la verdad Ahora si que traemos a pura variedad A pura variedad Cinientos cincuenta Esta es de cinco milenta cincuenta Esto es de cinco milenta cincuenta? Ajajaja Y de precios De cuatro cincuenta Ahora bien Pues ahora si que varia el precio depende la gorra pero la variedad de precios hay de $7.50, la del Checo Pérez de $8.50 como esta esta la del Checo igual todo es original en este lugar todo es original las gorras, las cangureras si ayer tomamos y agarramos un poquito las cangureras esta igual esta es toda la variedad a que hora a que hora nos pueden encontrar aquí nos pueden encontrar desde las cuatro y media ya empezamos la venta hasta que hora? hasta las doce de la noche se empieza a levantar el changarro que días están aquí? estamos de lunes y estamos el jueves el jueves y jueves en otros tianguis que los puedan encontrar? en otros tianguis en el salado nosotros vivimos en el salado pero este es uno de los mas perros si quiero fijar si de hecho aquí traemos toda la mercancía si verdad? y aquí que es casi exclusivo de puro tenis no? si puro tenis botas, gorras digo pero en general? en general es tenis casi todos los puestos son de tenis y es mayoreo no? es mayoreo van a poder encontrar un poco de todo pandilla original obviamente original, clon de mi original la economia esta para todos no? desde unos de tres baros hasta unos de cinco mil baros que ya encontramos aquí vale mi Hedy pues muchas gracias te agradezco por tu tiempo, tu espacio si quieres mandar un saludo a alguien este a tu wey? a mi hija gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por cuántas piezas? Arriba de 7 piezas es mayoreo ya. ¿Este en cuánto me quedaría más o menos? En 3.400. ¿3.400 bajan 100 baros? Sí, te bajan 100 baros. ¿Normalmente este en cuánto lo puedes encontrar en otros lados? Pues están como, creo que en la tienda están 4.500. Ajá, pero pues aquí como es exclusividad, ya se la saben. ¿Milkina, no? ¿Cómo que podemos encontrar? Este es más de 2.500, ¿estos de 1.000 baros? 1.000 baros, 1.000 baritos, 1.000 baritos, 1.000 baritos, 1.000 baritos, 1.000 baritos, 1.000 baritos. Están bien perros. Este es de Pumita, de 750, 1.700, Jordan, 1.700. Está bien perro también. Y ya saben, aquí van a poder encontrar un poco de Tokio, un poco de todo, señores, así que no deben caerle y preguntar por mi amiga Suri o por mi amiga Heidi. Y ellas las van a atender de a Reyes. ¿Sí es mi Suri? Sí, sí, sí es. La Lego. ¿La Lego? La Lego en talla chiquita. ¿Ya están, pandillas? Ya saben, este es el Tennis de Antirrábicos, señores. Un saludo a mi amiga Heidi, que nos apoyó a grabar. Y a mi amiga Suri, que también estuvo acá detrás de cámaras echándonos la mano. Carnal Moy, que nos dio también la oportunidad de venir a su local y conocer este lugar, que está muy, muy chingón, señores. Les recomiendo, vengan, chequen su página de TikTok, que van a encontrar como Moy. Y ya se la saben, yo soy el Trotman Conecta y Conecta, señores. ¡Vámonos! ¡Vámonos!